Bueno mis queridos amigos, seguidores de fútbol, amantes de fútbol profesional colombiano, una situación bien confusa y expectante, está en la expectativa de lo que podrá ser el futuro del señor Álvaro Montero, señores, que después de la Copa América, que no tuvo participación junto con David Ospina, está su futuro un poco indeciso, ante unas propuestas que se han venido manejando algunos países de Latinoamérica, señores, así que vamos a hablar un poco de este tema, lo que tiene que ver con Álvaro Montero, que está muy cerca de llegar de sus vacaciones, ya está en el proceso de vacaciones e incorporación directamente con el equipo, vamos a hablar un poco de este tema que tanto nos interesa, así que no olviden suscribirse como los seguidores de fútbol, estamos siempre al frente de todo lo que tiene que ver al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades de fútbol profesional colombiano, así que vamos a estar siempre con todos los términos de la información, como tiene que ser. Bueno señores, ante la situación de los arqueros Iván Arboleda, Diego Novoa, que están ahí en la participación del equipo, ante esta situación de este torneo finalización y la poco participación que tuvo en la Copa América, y con lo que se había venido escuchando al señor Álvaro Montero, que estaba con ganas de salir de Millonarios, puesto que se dio cuenta que en la Copa América no fue tenido en cuenta y quiere estar en un equipo en la parte internacional, para ser un poco más vistoso en todos los propósitos primarios de ser un arquero que sea llamado a Selección Colombia, quiere romperla en la parte exterior, puesto que en Millonarios, pues ustedes se han dado cuenta que le ha ido bien, pero no ha sido un arquero que haya brillado, que le haya sacado el estadio como generalmente ha venido siendo, cuando se salió para la Copa América, pues se esperaba que allá de pronto era tenido un empujoncito un poco más, pero no se dio por esta parte, entonces él está buscando tener más protagonismo, es lo que ha dicho Álvaro Montero, puesto que en Millonarios se ha dado cuenta que su presentación ha sido un poco opacada, no ha sido muy vistosa. Se está en el proceso prácticamente de la incorporación nuevamente con el equipo embajador, desde la llegada después de la Copa América ha estado analizando mucho el tema Álvaro Montero de su posible salida, y la situación es que se habla mucho por el tema de México y Brasil, algunos equipos de Brasil y México han hecho algunas propuestas, de las cuales también se conoce que si llegara el equipo, el equipo que llegue a fichar en la parte internacional, sea por la parte de Brasil o sea en la parte de México, se estaría hablando que el equipo embajador, para poderlo soltar, tendría que entrar a una negociación de un millón de dólares aproximadamente por el señor Álvaro Montero, una situación que pues tendría que entrar a negociación por el equipo que verdaderamente lo desee, y que a veces complica un poco las negociaciones, Álvaro Montero no se siente ya bien en el equipo de millonarios, puesto que la participación de arqueros como Diego Novoa, que la rompió muy bien también en este partido, que aunque perdieron contra Atlético Nacional, y lo que tiene que ver con Iván Arboleda, son arqueros que son confiables y que pues a él también le tienen mucha confianza, pero el busca es más protagonismo, necesita más protagonismo Álvaro Montero, y ante las propuestas que se están dando por parte de Brasil o México, les vamos a estar informando señores. Tendrían que pagar un millón de dólares el que esté interesado, y eso sí que debe estar bien interesado, y eso es lo que él necesita, sale una parte internacional para tener más minutos, para poder estar, porque no ha tenido una buena solución vistosa para lo que tiene que ver en este tema de lo que vienen las eliminatorias, desea llegar a las eliminatorias, que lo vean jugando en un equipo internacional para poder tener de pronto una opción más distinta a la que tuvo en la participación, la cual no tuvo en la Copa América, y poderse fichar en la parte internacional y darse a conocer en la parte internacional, a veces cuando se juega en la parte internacional, se tiene como un foco de expectativa más por la parte de Néstor Lorenzo, que si le va bien de pronto en México o en Brasil va a ser algo más vistoso, y quiere tener participación más de la que tuvo en la Copa América, que la verdad no fue tenido en cuenta, y más ante la relación que ha tenido con Millonarios, que no ha sido muy buena, que digamos, y la participación que no brilla como se esperaba, pues ya se ha venido alcanzando de esto, y ante las propuestas que se están dando México, Brasil, entonces vamos a ver cómo se puede concretar, la demora es que se concreten estas situaciones, señoras, vamos a estar informando, para traerles a ustedes toda la información, posiblemente Álvaro Montero está en un proceso de transición, de quedarse o irse, todo dependerá del equipo que quiera pagar este millón de dólares, que exigiría el equipo embajador, puesto que la intención que él ha dicho, y se lo ha dado a conocer al club, es que lo más probable es que quiera estar en la parte internacional, no seguir más con el equipo embajador, todas las situaciones de cambio, novedades que se vayan a presentar al fútbol por el señor Colombia, en este caso con Álvaro Montero, donde terminará todo este tema, todo este desarrollo de la noticia, se lo vamos a estar informando a los seguidores del fútbol, en una próxima edición, ¿cómo les parecería a ustedes ver a Álvaro Montero en Brasil, en México? ¿Cómo les parece a ustedes, ahora ante esta decisión que Álvaro Montero no se siente bien con el embajador? ¿Cómo les parece? ¿Será que es bueno que salga? ¿Será que es bueno que salga hacia otra parte? Lo leo en la caja de comentarios, nos vemos en una próxima edición, y si yo le diré, bye friends.